Vamos a mandar un gran saludo para Producciones Escorpión que nos está filmando Se captó, ahí está el saludazo Vamos con más música, muchas gracias a la Comisión Organizadora Dos años consecutivos trabajando aquí en este fundido lugar En Tlaxco, San Agustín, Tlaxco El aplauso, el aplauso para la imagen Que gracias a él estamos trabajando, estamos divirtiéndonos También gracias a toda la Comisión Organizadora Que ya dieron lectura, pero vamos a seguir bailando Este tema que se llama, dice más o menos así Eh, 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 eh Todo el mundo bailando esta noche Todo el mundo bailando esta noche Se van a bailar Se van a bailar ¿Cómo dice? Desde Juan de México, yo les voy a Para Dariana Y para mi amiga Erika Zabaleta Desde la Ciudad de México Quisiera decirle tantas cosas Que has hecho tú de mí, no puedo más Día y noche en ti solo pensando Motivo a todo esto eres tú Pero no, 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 me atrevo, no Decirte lo que siento y te alejes Pero no, 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 me atrevo, no Amarte el silencio es mejor Me atrevo, no, 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 no Me atrevo, no Se llama Matai gestión Y dice convertirse en escorpión Conras a la acuerza Oye, pihue Pihu Quisiera decirte tantas cosas Te has hecho tú, de mí no puedo más Día y noche en ti solo pensando Motivo a todo esto eres tú ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero no, 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 me atrevo, no, no Decirte lo que siento y te alejar Pero no, 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 me atrevo, no Amar del silencio es mejor Se llama Amar del silencio, mi amor Y que llore, que llore esa guitarrita ¿Qué? 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 ¡Baila de Don Yepes! Pero no, no, me atrevo, no, a decirte lo que siento y te aleje Pero no, no, me atrevo, no, a amarte en silencio Es mejor Es mejor Y donde esta el grito de la gente de Tlaxcum